Desde la Jefatura Política, conjuntamente con la Comisaría Nacional y la Policía Nacional del Ecuador, nosotros hemos generado una mesa de seguridad en conjunto con todas las entidades que estamos inmersos en este tema y se ha generado con el Comité de Fiestas de Ñamor y personeros del municipio de Otavalo, bomberos, Secretaría de Riesgos de Q911, Ministerio de Salud, Comisaría Nacional, Comisaría Municipal, quienes hemos estado hace casi un mes trabajando en todo el tema de seguridad, planteando la seguridad que va a tener cada uno de estos eventos. Los eventos más grandes que tenemos son los eventos del Pregón de Fiestas, el Festival de las Marías, Elección y Coronación de la Reina y la Travesía a Lago San Pablo, el 4x4 también que son los eventos masivos de afluencia de personas, que son a los cuales se les va a poner un poco más de énfasis, también manifestar que van a venir igual Policía Nacional que se está solicitando que vengan extra a los que ya están dentro del Distrito Valle del Amanecer, es algo que también ya se va a generar en el transcurso de estos días. al igual también que se ha generado y se ha propiciado y se ha estado impulsando que la ciudadanía otavaleña o personas de otros lugares que quieran realizar eventos en el cantón, se les ha insistido de que saquen los permisos pertinentes.